Hola a todos. Os damos la bienvenida al programa para la transformación digital del comercio minorista de Andalucía. En este vídeo vamos a hablar de oportunidades para el sector comercio en el contexto actual, aprovechando el potencial de los recursos digitales que nos ofrece Internet al impulsar nuestro pequeño comercio, viendo además algunos ejemplos de negocios que ya lo están haciendo. Si algo distingue al pequeño comercio es su capacidad de reinventarse y reaccionar rápidamente a las situaciones. Gracias a esto, muchos pequeños negocios, como los que vamos a ver, han sabido adaptarse y fortalecer sus redes de venta ante la situación actual, cuando otros ya lo dan como una situación catastrófica. Sin embargo, con esfuerzo, actitud y resolución se pueden lograr muchas cosas. Nuevas formas de venta para el pequeño comercio, como mejorar los canales de venta a través del teléfono, whatsapp y las redes sociales. El teléfono. Justo cuando parecía que el teléfono había pasado a un segundo plano total, vuelve a cobrar importancia como formato de venta. Desde punto de información hasta el cierre de la propia venta, el teléfono se convierte en una útil herramienta. Aporta contacto humano, cosa que es muy agradecida cuando el cliente no puede desplazarse al negocio. Aclara dudas en tiempo real sin tener que escribir o grabar audios. Permite la recomendación inmediata y cerrar la venta ayudando en el proceso al cliente si es necesario. Disponer de un número de teléfono de atención rápida y lo más inmediata posible es una forma de fidelizar al cliente que percibirá que si se le ha atendido correctamente y de forma eficaz volverá a hacerlo. Picnic Artisan Food es una pequeña tienda de productos artesanos y naturales como quesos, embutidos y chocolate. Se centra en utilizar el teléfono y el email para gestionar los pedidos que luego te envían a casa gratuitamente en Málaga Capital y por mensajería en otros lugares de la península. En su comunicación siempre destacan que cualquier duda o pedido lo atienden muy rápido por teléfono. WhatsApp, una de las reinas de las aplicaciones de mensajería es WhatsApp, que permite teniendo un número de contacto atender dudas de los clientes y cerrar pedidos igualmente con el respaldo de que todo ha quedado por escrito. Es rápida, instantánea y eficaz para el pequeño negocio que permite hacer reservas o pedidos. Permanece atento ya que en las próximas píldoras ampliaremos este apartado. Supermercado Nuria en Atarfe, Granada atiende por WhatsApp y lleva las compras a domicilio usando esta app de mensajería para poderse comunicar con los clientes, aunque también utiliza el teléfono. Redes Sociales. La Vegana Sevilla es una empresa de 20 distribución de comida vegana que incluye un servicio a domicilio. Trabaja en varias redes sociales, entre ellas Facebook, donde publican los menús, las recetas y varias alternativas veganas de platos diversos y de confetería. The Closet Málaga es una tienda de moda de barrio que, usando Instagram como plataforma, realiza envíos de la ropa que muestra en la red social, con la talla solicitada, a domicilio con unos días de entrega fijos. Aprovechar el alcance de las redes sociales es fundamental para poder llegar a más público de tu zona geográfica y poder aumentar la repercusión de tu empresa. Nuevas líneas de negocio. Adaptándonos a las situaciones, descubrimos la capacidad de crear nuevas líneas de negocio. Donde un negocio tradicional tenía solo la tienda a pie de calle, ahora hace entregas a domicilio y utiliza todo tipo de redes para llegar a más clientes. Iniciativas para negocios. Han surgido diversas iniciativas ciudadanas para ayudar a pequeños negocios a mantenerse como por ejemplo AdoptaUnBar.com. En AdoptaUnBar.com puedes aportar a diversos bares, restaurantes y salas y a cambio recibes las consumiciones canjeables cuando reabran. Así se ayuda a mantener la actividad que puedan afrontar gastos colaborando con ellos y más tarde te beneficias al volver. Correos Market. Iniciativa de Correos España en la que en un marketplace online los pequeños negocios pueden colgar y vender su género llegando así a mucha gente. Contando con un nombre solvente como es Correos y una plataforma potente de venta que facilita la pasarela de pago y el envío. Está claro que en situaciones como la que estamos viviendo hay que reinventar una parte del negocio y esa parte puede exigir modificar otras como la presencia digital. ¿Qué necesitas? WhatsApp Business es una herramienta fundamental así como contar con presencia en las redes sociales y por supuesto buscar una forma de empaquetado y envío que sea rápida, eficaz y adaptada a las necesidades de tu negocio. Algunas de las ventajas de esta app de mensajería en su versión Business es que proporciona la capacidad de generar mensajes automáticos, enviar mensajes por listas de difusión, además de dar datos sobre mensajes entregados, leídos, etcétera, que puede ser interesante para reflejar el impacto de nuestras comunicaciones. Te esperamos en la próxima píldora. Gestiona los pagos de compras a domicilio de forma rápida, sencilla y segura.